¿Cuál es el objetivo? El objetivo es analizar y conocer la reforma a la ordenanza por concepto de cobro por la recolección de basura por parte de la empresa mancomunada EMAI. Cuando nos reunimos aquí le pasamos un oficio al alcalde indicando que vamos a reunirnos y vamos a socializar y conocer un poquito más. Un momento antes analizaba con el doctor Delgado, Leonardo Delgado, quien es también miembro del comité cívico, decía ¿para qué estamos aquí si ya está aprobada la ordenanza? Yo le manifestaba comedidamente, más grave sería no reunirnos aquí esta mañana y dejar que nos aplique una ley que ni siquiera conocemos. Sin embargo, nuestros concejales, y les digo públicamente al alcalde y a los concejales que ya les queda escaso 11 meses de administración, sin embargo, ellos son los irresponsables que aprobaron esta ordenanza en segunda instancia como si fueran a ser alcaldes y concejales toda la vida. Ahora, existe una ordenanza que ha sido aprobada por el gobierno autónomo descentralizado del Cantón Girón y por los otros tres municipios que conforman la mancomunidad y que básicamente está vigente desde junio del 2016. Sin embargo, al cuerpo legal que está en este momento vigente, no han existido observaciones sustentadas que hubiesen llevado a que los consejos cantonales de los cuatro municipios, concretamente el Cantón Girón, realicen una revisión. Esta ordenanza establece con claridad que la forma de cálculo está ligada, ojo compañeros y compañeras, a el valor final que se tributa por energía eléctrica. Es decir, cualquier incremento en el valor del kilovatio de energía eléctrica inmediatamente repercutía sobre un incremento de tasas para la ciudadanía. Cualquier valor. Es decir, durante estos años se han dado incrementos que como estaban ligados, como estaban ligados a la tarifa de energía eléctrica, se dieron y nadie reclamó. Y ya se dio de baja en el Cantón Girón cerca de mil usuarios. Es decir, cerca de mil personas fueron sacadas del catástrofe. Esto fue producto de un consenso que se logró en el directorio, ¿no es cierto?, en donde se hizo esa observación por parte de los señores miembros del directorio, que son los alcaldes de los cuatro cantones, que se socializó con los señores, miembros del consejo cantonal, con los señores y señoras concejales, ¿no es cierto?, y que se hizo notar claramente que quien no está recibiendo el servicio no tiene obligación. Es decir, estoy mencionando uno de los temas que se propuso por parte del comité cívico y que, o sea, es de ley. Quien no tiene servicio no puede pagar. La propuesta de reforma, que es la que ha sido aprobada, establece la base de tributación en 89 centavos. La segunda situación que establece la reforma a la ordenanza es de que ya no se liga el tributo, o perdón, a la tasa, ya no se liga al consumo de energía eléctrica, sino que se liga al bateaje de energía eléctrica, que es muy diferente. Porque lo otro que plantea esta reforma es que durante los años 2022 y 2023 se congela la tarjeta. Aproximadamente el 70% de la población va a recibir subsidio. Todos los usuarios van a reducir los valores que pagan por tasa de residuos sólidos. Aquí hay una situación importante. Cerca de 653 usuarios, de los 3.200 que están catastrados, van a pagar valores entre 89 centavos y un dólar. Y corresponde básicamente al sector rural. La ordenanza aprobada en el 2016 y vigente fue aprobada en el Consejo Cantonal, en dos instancias, publicada en el registro oficial y ha sido publicada en la Gaceta Oficial y por lo tanto no es ilegal. Es totalmente legal. Entonces no se puede hablar de cobros ilegales cuando se han seguido todos los procesos para la aprobación en primera instancia, en segunda instancia y la publicación en el registro oficial. El señor de los comedimientos quisiera pues que se nos haga llegar, aparte del listado que ya nos hace llegar del catastro actual, ¿quiénes son esos mil beneficiados, entre comillas, que ya no están incluidos dentro del catastro? Ha habido inconsistencias en dicha ordenanza.